Hola, buenas noches. En esta ocasión de este videito, ¿verdad? Es porque tuve una emergencia, una emergencia que cuando tú estás solo en casa y te viene una emergencia como la que me tocó a mí en esta ocasión. Estoy ardiendo en fiebre, pues es gripa, ¿verdad? Y pues no hay quien te aplique una inyección, entonces tienes que hacerlo tú mismo. Entonces, ¿cómo inyectarte sin dolor en lo que es el muslo de acá de la pierna? Vamos a ver cómo lo hacemos. Ya aquí ya tengo este, ya tengo aquí, voy a aplicar lo que es el líquido aquí en aguja. Está bastante, anda dando mucho lo que es la gripa y está dando demasiado fuerte, ¿verdad? A ver. Todavía le falta. Hay que ponerlo todo. No hay que desperdiciar nada. No estamos para desperdiciar, ¿verdad? Ya está aquí. Miren, aquí quedó con harto vacío, pues hay que, hay que pegarle aquí, miren, para que esas burbujas suban. Y le vamos despacio, le vamos, le vamos, le vamos, este, subiendo, ¿verdad? A modo que no tenga ningún, ninguna burbuja. Ahí vamos. Que resale toda la burbuja. Ahí le van saliendo las burbujitas, ¿ve? Aquí se ve. No estaban viendo. Jeje, perdón. Miren, aquí ya casi llegamos. Hay que sacar todo, a ver. Realmente le pegamos y miramos si no tiene burbuja. No tiene, vean. Por ahí que tiene todavía una allí, se la sacamos y ya listo. Ahora procedemos a la aplicación, ¿verdad? A aplicármelas, que es lo más duro. Jeje, jeje. Que es lo más duro, lo de la... Le volvemos a poner su tapita en lo que nos ponemos el, en lo que nos ponemos el alcohol. Buscamos el alcohol. Buscamos el alcohol. Y lo empapamos de alcohol. Estoy hirviendo en, en fiebre, gente. Bueno. Vamos a proceder a, a medirnos nuestro muslo, ¿verdad? Vamos a medir de aquí nuestra rodilla hacia adentro, una cuarta. Una cuarta, una cuarta que acá se, según como sea nuestra mano, ¿verdad? Acá. Entonces en este punto vamos a aplicar. Aquí. Pero primero vamos a, a relajarlo, a relajarnos, ¿verdad? Porque hay que relajar el muslo. Aquí, ¿verdad? Vamos a aplicármela. Aquí. La verdad que las emergencias siempre están cuando uno menos lo piense, ¿verdad? Aplicamos bien todo, desinfestamos, aplicamos, limpiando bien la área, ¿verdad? Para que no se nos vaya a inconar el, la inyección. Ahora, dejamos tantito que se nos seque, ¿verdad? Vamos a, a proceder en la, en la aplicación. La verdad les digo, no me siento nada bien, me siento mal, pero dije, voy a aprovechar la oportunidad de que, de que me voy a aplicar esta inyección y les voy a mostrar a los amiguitos, a lo mejor alguien no, no sabe en una emergencia cómo hacer si está solito, ¿verdad? No sabe cómo hacer, eh, no hay quien le pueda aplicar una inyección y pues está grave. Pues esta es la manera como podemos hacerlo, mi gente hermosa. Lo vamos a aplicar en el nombre de Dios, ¿verdad? Tranquilos, relajados, que relaje el músculo, ¿verdad? Nuevamente estamos midiendo para aplicarlo bien acá. Vamos, mi gente hermosa. Tranquilizar bien el músculo. Vamos a, a, dejar ir el, hay que tranquilizarse mi gente, hay que suspirar, hay que, hay que respirar porque, si dejas de respirar, el líquido no, no se introduce. Tranquilizarse. Ya casi, ya casi. Ahí está. Listo. Ahora le ponemos algodón. Ya. Ven lo fácil que es, mi gente. Solo hay que tranquilizarse y no ponerse nervioso. Miren, mi, mi, mi esposo, él es como un niño, creo que todos los hombres no les gustan las inyecciones. Entonces, miren, aquí nada más lo vas a tener aquí, miren, nada más le vas a hacer acá y vas a relajar así para que corre el líquido. Mi gordo me hace berrinche para cuando yo le aplico las inyecciones y le tengo que poner enojada para que él se deje porque él aprieta el músculo, él me hace un berrinche, pero pues por la necesidad se tiene que dejar, ¿ok? Perdón. Miren, ya estuvo, ya quedó y pues esta es la manera como podemos aplicarlos una, una inyección, mi gente hermosa. Y no duele nada, eh. Nadita dolió, naditita dolió, eh. Lo que es nada dolió. Gracias a Dios. Espero les guste, espero les sirve, amigos. Espero que en alguna emergencia ustedes, este, que tengan lo puedan ustedes aplicar porque es bien importante. Muchísimas gracias por ver ese video. Lo pueden ustedes compartir con sus amigos. Denle ahí dedito arriba. Y bendiciones para todos. Gracias siempre por estar aquí apoyándome. Eh. La verdad estoy muy agradecida. Eh. Primeramente Dios ya mañana me cayó ya mejor. Eh. Porque les digo es muy, muy incómodo estar con fiebre. Te duele todo. Pero primeramente yo ya voy a estar mejor. Bendiciones para todos. Los quiero mucho. Abrazos y mil bendiciones. Bye bye.